que parece que le tiró un peluchito. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Se viene! ¡Qué bombazo acaba de clavar este chico, un zapatazo! Teníamos entendido que le pegaba con mucha fuerza y de muy lejos, pero ¿qué pedazo de gol que marcó? ¡Vaya bombazo que ha metido Mario! Mario que le pegó desde el estacionamiento. ¿Cómo explicar este gol? No se le puede dejar tanto espacio a jugadores que le pegan tan bien. Por eso fue golazo. Para tirarse los pelos de la cabeza, Mario, no le pueden dejar tanto espacio para que le pegue hacia el arco.